¿Qué tal amigos de Scott Bass Lessons? Soy Vincent García y en este vídeo voy a enseñaros a tocar este groove. Pues como veis es un groove que está en la bemol menor y lo que estoy haciendo es incluir notas fantasma a modo de racking. Con un dedo tocar tres notas mudas. ¿De acuerdo? Y luego la nota. Después lo que estoy haciendo es un recurso con la pentatónica. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo.